Sabrá Dios Si tú me quieres o me engañas Como no adivino Seguiré pensando que me quieres Solamente a mí No tengo derecho en realidad Para dudar de ti Y para no vivir feliz Pero yo presiento Que no estás conmigo Aunque estás aquí Sabrá Dios Uno, uno no sabe nunca nada Moriría de pena Si este amor fracasa nada más Por mi equivocación Si debo estar loco Para atormentarme Sin tener razón Sin tener razón Pero voy a luchar Hasta arrancar esta ingranda mentira En mi corazón Sabrá Dios Uno, uno, uno no sabe nunca nada Moriría de pena Moriría de pena Sabrá Dios Sabrá Dios Sabrá Dios Dos, uno no me equivocator Según no me equivocación Sabrá Dios No me equivocación No me equivocación Sabrá Dios